hola despiertos bienvenidos a liberémonos de la matrix los textos de no fueron excluidos del canon de la biblia a pesar de haber sido encontrados junto a los códices por la septuaginta códice vaticano y papiros chester beauty que si fueron considerados para la biblia cristiana la razón principal por la que los textos de no fueron censurados fue porque para el mundo cristiano contienen relatos muy explícitos que describen la verdad sobre la caída de los ángeles o extraterrestres rebeldes y su apareamiento con humanos mortales la comprensión y análisis del fin de los tiempos y los detalles de la relación entre no y seres claramente extraterrestres causando estos conceptos gran incomodidad en los altos jerarcas de la iglesia católica ya que no podían ocultar lo que no detalló tan perfectamente la primera abducción extraterrestre de la historia los textos que se han podido reconstruir desde unas piedras cuniformes contienen párrafos en los que se describe el primer contacto de no con los ángeles a quienes él llamaba los vigilantes pero que claramente se refiere a seres extraterrestres que lo eligieron como el único mortal con el que se comunicaban en uno de estos textos encontramos el siguiente párrafo estando solo en mi morada aparecieron ante mí dos hombres de gran estatura sus rostros brillaban como el sol sus túnicas y sus voces eran magníficas aquí pudiéramos decir que está relatando el primer contacto de la civilización humana con seres extraterrestres pues claramente no los describe como hombres no se refiere a alas como acostumbramos a identificar a los ángeles pero además de ellos en otra sección del texto se lee el siguiente párrafo aún más interesante y concluyente y llegó otro ejército de carros y sobre ellos había hombres montados y se movían sobre los vientos en el cielo de oriente occidente hasta mediodía se oía el rodar de sus carros y sentí mucho temor como relato en oque en este párrafo queda claro que estos ángeles no se trasladaban por sí solos ni usaban alas para volar más bien una especie de carruaje que producía un ruido que no que le daba temor claramente estos carros eran una especie de naves espaciales en las que seres extraterrestres se transportaban a la tierra estos seres de luz que no llamaba hombres enormes no sólo contactaron con él para darle mensajes de su inteligencia superior sino que también lo hicieron subir a la fuerza en uno de sus carruajes en los que se transportaban ya que en un párrafo del libro de no se puede leer lo siguiente fui llevado a una especie de palacio flotante era enorme como de cristal labrado el suelo tenía placas de vidrio a través del suelo se podían ver las estrellas que atravesábamos en este párrafo queda muy bien definido que no se montó en una nave espacial y que fue llevado hasta fuera de nuestro planeta con rumbo a las estrellas en otra parte del texto en nox sigue describiendo lo que vio todo se hacía más pequeño en la medida en que se movían y vi como un gran plato como si estuviera lleno de agua y arrojaran arena sobre él aquí prácticamente está describiendo lo que hoy conocemos como el efecto visual que se produce en los objetos cuando nos alejamos de ellos esta es la visión que tendría alguien que se aleja de la superficie terrestre en nox fue arrebatado por los extraterrestres y este hecho le permitió conocer grandes cosas y acceder a un conocimiento superior que ellos compartieron con los humanos pero cómo fue esa experiencia en nox lo relata en el siguiente texto del libro he aquí que las nubes me llamaban la neblina me gritaba y los relámpagos y truenos no premiaban los vientos me hacían volar me levantaban en lo alto me llevaban y me entraban en los cielos sin duda un relato impresionante de lo que para alguien tan primitivo era presenciar toda esa tecnología avanzada que aún en nuestros días resulta increíble allí en nox está describiendo quizás todo el proceso por el cual debía pasar su cuerpo y así asimilar la gravedad cero y algunas otras sensaciones que hoy en día dicen experimentar las personas abducidas pero eso no es todo más adelante en nox habla del lugar al que fue llevado en este enorme palacio flotante después me llevaron un lugar donde sus habitantes son como el fuego ardiente pero cuando desean aparecen como humanos me llevaron a la casa de la tempestad sobre una montaña cuya cima tocaba el cielo y vi las mansiones de las luminarias y los tesoros de las estrellas y del cielo no cabe la menor duda de que no visitó otros mundos y le fue permitido ver cómo viven estos seres en su hábitat natural transfigurándose del fuego a la forma humana describiendo lo que hoy conocemos como los famosos save shifters tal vez en nox sólo describe lo que con su primitivo conocimiento era un proceso de teletransportación del cuerpo de estos seres una de las razones por las cuales los seres extraterrestres que contactaron en no lo seleccionaron a él fue para iniciar una nueva raza con la humanidad se sabe según estos textos que los extraterrestres se aparearon con las mujeres de aquel entonces y les enseñaron secretos de sus tecnologías avanzadas en este proceso de acercamiento con las mujeres en nox fue clave para la procreación de esta raza de gigantes que posteriormente según relatos antiguos y evidencias arqueológicas sería extinguida de la tierra el texto donde se relata estos episodios es el siguiente estos y todos los otros ángeles tomaron mujeres cada uno escogió una y comenzaron a ir hacia ellas y a tener comercio con ellas les enseñaron los encantos y los encantamientos les enseñaron el arte de cortar raíces y la ciencia de los árboles según este último relato estos seres enseñaron a los humanos los secretos de las medicinas para su curación y alguna especie de tecnología especial de luces que permitía curar enfermedades además allí también se describe cómo ellos tomaron mujeres para parearse explicando de una forma muy primitiva en nox fue el intermediario o encargado de conseguir las mujeres y seleccionar las mejores para estos ángeles de esta mezcla entre ángeles caídos y mujeres nacieron los nefilim una raza de gigantes que según el libro de nox corrompieron la tierra y amenazaban con terminar con la raza humana debido a su gran fuerza así que el león y los elohim o extraterrestres superiores planearon la forma de erradicarlos de la tierra a través del diluvio universal luego de muchos años en nox ya era muy anciano y al ver que no podía seguir procreando decide contactar con estos seres para que se lo llevaran los llamados ángeles se lo llevan y esta escena es descrita por el hijo de nox en los últimos párrafos de este increíble libro la carne de nox se transformó en llama los tendones en fuego los huesos en las cuas los ojos en antorchas el cabello en rayos de luz y lo envolvió la tormenta el torbellino el trueno y el rayo hasta desaparecer siempre que observamos los textos sagrados podemos encontrar de forma muy reiterada menciona los ángeles estos personajes continúan siendo figuras muy activas en la creencia colectiva y popular algunos creyentes consideran que estos personajes son seres mitológicos o figuras imaginarias o sobrenaturales pero hay otras personas que consideran el hecho de que los ángeles puedan ser en realidad seres alienígenas el asombroso libro de nox otorga una interesante postura sobre esta controversial propuesta los ángeles no son únicamente personajes del cristianismo se trata de seres que están representados en muchas civilizaciones y culturas ancestrales en su gran mayoría están representadas en algunas civilizaciones próximas a oriente pasando por los sumerios los egipcios y los babilonios todos coinciden que son seres que vienen del cielo vaya coincidencia no creen en la mayoría de las representaciones estos seres son presentados con forma humanoide portando alas simbolizando como que han llegado desde el cielo en todos los casos son asociados como servidores de los dioses también se los vincula como si fuesen mensajeros espectadores que están visitando nuestro mundo en la dimensión terrenal a pedido de dios en el libro de nox del antiguo testamento se realiza una descripción muy clara sobre los ángeles en la tierra a esta creencia se la relaciona mucho con la teoría de los antiguos astronautas para varios investigadores es una realidad que los seres extraterrestres le ofrecieron una gran ayuda a la humanidad por lo que esto estaría representado en varios de los monumentos antiguos que hoy conocemos pero podría ser el libro de nox la confirmación de esta asombrosa y polémica teoría en el libro de nox además se menciona a los ángeles caídos a los que se les nombraba en el monte germón con el propósito de habitar la tierra y obtener el control de la misma se dice además que los ángeles habrían logrado convivir e integrarse con los seres humanos convencionales forzando también la mezcla o las primeras hibridaciones entre humanos y extraterrestres para muchos esto fue el comienzo de la ira del elión si esta historia es real nuestra raza fue estratégicamente colocada en el medio de una batalla de poder entre dos civilizaciones extraterrestres dentro de esta historia existen dioses y creadores los cuales intentaron independizarse en el planeta tierra a todo esto existen menciones tanto en el antiguo como en el nuevo testamento entonces podemos concluir que el libro de nox contiene una cantidad de información muy valiosa para la humanidad pues sería la confirmación de que nos hemos comunicado y convivido con seres extraterrestres desde tiempos inmemoriales pero esto a su vez acabaría con la falsa creencia que nos han querido inculcar de la creación para que reforcemos el conocimiento y difundamos la realidad de lo que pasó en el principio de los tiempos aunque al final como siempre digo tú tienes la última palabra hasta aquí dejo esta investigación como siempre recordándoles que mi nombre es leonardo y nos vemos en la próxima